Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del invierno. Aido a tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, y confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Dios mío, de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a vos, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, quien jamás os hubiera ofendido, perdonadme Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdonadme mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces vuestra misericordia y gracia me han solicitado, preparando, amenazando e inspirando amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos, mas propongo firmemente con vuestro auxilio de no ser ya rebelde a vos, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hacerme digno degustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que os poseen. Concededme las gracias que os pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria vuestra, y para que Dios vea, ame y alabe, sin fin en vuestra gloria. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven de dones franco, ven de corazones lúcido reparo. Ven, Consolador, dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos, descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo, y nada a ver puede sin ti, puro y santo. Y con tus aguas puras, lávalo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano, al corazón duro, doblega tu mano, y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles en ti confiados, de tus altos dones, sacro setenario. Y aumento en virtudes, haz que merezcamos del eterno gozo, el feliz descanso. Amén. Día primero. Oh Espíritu Santo, fuente viva de divinas aguas, que en la creación del mundo santificaste las inmensas que rodeaban el mundo y las aguas del Jordán en el bautismo de Jesucristo, Señor nuestro. Yo os suplico que seáis en mi espíritu tan árido y seco, la sagrada fuente de aguas vivas, que jamás se agote y salte hasta la vida eterna. Y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den, oh Creador Espíritu, nuestras almas visitad, los pechos que vos criasteis, llene gracia celestial. Pues sois Paráclito Espíritu, don del Padre Celestial, fuente viva, sacro fuego, unción santa espiritual. en tus dones setiformes, en tus dones setiformes, tu promesa paternal, dedo eterno de Dios Padre, nuestras lenguas de inflamar. Los sentidos, el corazón inflamado, nuestros cuerpos que son flacos, con vuestra virtud armad. Apartad los enemigos, danos la divina paz, y siendo vos nuestra guía, huyamos toda maldad. Por vos al Padre y al Hijo en esta vida mortal, conozcamos y creamos siempre tu divinidad. A Dios Padre sea gloria, al Hijo gloria inmortal, y al Espíritu Paráclito por toda la eternidad. Amén. Oh Espíritu Santo, divinísimo consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos. Si es para gloria de vuestra majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dignaos concedérmelo benignamente. Y si no, dirigid mi petición, dándome las gracias que ha de ser para vuestra mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora, cada uno se recogerá interiormente, y pedirá la gracia que más necesite. Nos dejaré huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a vosotros. Aleluya. Y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Envía, Señor, vuestro Santo Espíritu, y serán creados. Y renovaréis la faz de la tierra. Oh, Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo, que vive contigo y reina en la humildad del Espíritu y el Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. El programa que acabas de escuchar fue producido gracias a tu generosidad. Gracias por escuchar San Juan Diego Radio Evangelización Digital Estás escuchando San Juan Diego Radio ¡Gracias!